Pequeña siempre me ha gustado el periodismo, he sido muy curiosa, todo lo que veía por la calle me interesaba. Bueno, primero de todo porque es mi sueño, siempre he querido ser periodista desde bien pequeñita. He decidido estudiar periodismo porque en la actualidad lo que es la información y la verdad, sobre todo la verdad, está muy difuminada porque la sociedad es muy compleja. Tenemos gente que estamos interesados en lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo bueno de haber estudiado en esta universidad es que me ha enseñado cómo funciona el mundo laboral, sobre todo, porque más allá de las clases teóricas tienes profesores. Esos profesores saben cómo funciona, están antiguos la mayoría, y saben cómo funciona el mundo. Y Villanueva me parecía que lo combinaba todo. Tenía una parte teórica importante y luego, pero mucha práctica. Entonces te aportan todas las experiencias que ellos han tenido a lo largo de su vida y eso obviamente siempre te va a aportar mucho más. Yo creo que además ahora contamos en estos momentos con un apoyo que es Internet. Cualquier persona puede hacer lo que quiera sin ningún tipo de coste, solamente el coste del tiempo y colgarlo en las plataformas de Internet. En el tema de comunicación de empresa, que eso igual la gente que entra lo conoce menos, pero cuando vas avanzando, sobre todo cursos, te vas metiendo en ello y hay mucha gente que la apasiona. Y es otra salida bastante buena para los periodistas. El periodismo, pues, en una transición yo creo. Las generaciones que vengamos tenemos que ponerle muchas ganas. Lo que hay es un campo abierto de posibilidades. Pero que dará lugar a algo grande. Yo quiero estar al pie de la noticia y contarla yo. Al fin y al cabo la responsabilidad social que tenemos los periodistas, o que vamos a tener los periodistas, va de eso. ¡Gracias!